A ver, ¿qué hace un tamal en un hospital? Tamal. Tamalito. ¡Ah, tamalito! Este es el público que necesito hoy. Este es el público que nos merecemos. Este es el público que necesito hoy. Acá no necesito público serio. Acá necesito público que tire chistes sin remate. Que son para mí los más divertidos de todos. Son para mí los mejores. ¿Vamos al carrete? Vamos al carrete. ¿Sí? ¿No estás llamando, no? No, no, te iba a reenviar los datos. ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? Sí, quiero otro. Quiero otro, lo necesito. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sos vos? Baja el volumen. Hola. Hola, decime tu nombre. Carolina. Caro, a ver tu chiste sin remate. Sí, se me ocurre, ponele. ¿Cómo se dice en Cavernico la estrella fugaz? Bien. ¿Cómo se dice? ¡Ah! Y aquí está mi río como para arriba. Sí, sí. Tenés dos entradas para el cine. Mandanos tus... Recontra. Dos entradas para el cine. Mandanos tus tres últimos del documento al WhatsApp. Un beso. Ay, no, tenemos un ganador. Dale, gracias. Chau, chau. Yo creo que no hubo un programa tan fácil para llevarte entradas para el cine. No, no. O sea, solamente llamar y contarte... Fue de calidad, o sea, fue de calidad. No fue que una... Ese es el lenguaje. O sea, no nos olvidemos que el lenguaje arrancó así. Sí, sí. O sea, tanto que se enojan porque decimos niñes... Ruidos que lo fueron acomodando... ¡Claro! Solamente queremos chistes sin remate. Dos cuatro nueve cuatro cero sesenta y dos ochocientos. ¡Llamá! ¡Vos estás ahí animada! Solo por llamar... Nadie te va a decir nada. ...un par de entraditas. Nos vamos a cagar de risa. Vos llamá y... Este es todo buenísimo. Eso fue increíble. Increíble fue. ¡Ah! Porque aparte está bueno porque vos pensás un remate. Y como no tiene remate, siempre te sorprende. Ay, quiero uno más y ya está. Dale. Dos cuatro nueve cuatro cero sesenta y dos ochocientos. Porque no sé, mando el carrete y capaz que sale uno. ¡Claro! Ya quedaría entre noticias. Banco quince. Catorce. Trece. Dale, llamá. Doce. Apretá el numerito. Dale. Diez. Dos cuatro nueve cuatro cero sesenta y dos ochocientos. ¡Ah! Me voy al carrete y ya está. No regalo más entradas, Tincho. Se acaba. Tenía que contar. Una boludeita. Ganás dos entradas para el cine. Sí, chiste sin remate. Es solamente chiste sin remate. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? El animal que más dientes tiene. El ratón Pérez. Sí, Andrés. Para vos también hay entradas en el chat. Tenemos llamada. Tengo llamada. Me encanta. Hola. A ver. Hola. Hola, decime tu nombre. Pilar. Pilar, a ver tu chiste sin remate. ¿Qué hacía? Un cañón de choclos. Pará, ¿qué hacía? Va, pará, va de vuelta. Yo te río. Un cañón de choclos pasando por la avenida dobló y chocló. Sí, 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 sí. Banco, banco. Mándanos tus tres últimos del documento y te llevaste entradas. Un beso. ¿Qué, bará? Porque... Choclos.